Voy cerca del pueblo con una llanura, voy a cantar a la ruta en la suya y vamos mañana a la señora Borda, por esta barra de la ruta en la suya Dónde va la flor, en el día barcada, si quieres un poco, si quieres lo que quieras en el barato de caño, te vas a bajar, te vas a acomodar, te vas a acomodar, te vas a acomodar, te vas a acomodar, si no la barcada Matamos, 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 pero no pudimos, pero no pudimos Ya no sacamos nada, en la ruta gorda, mandamos todo el mal No ocupo a la vieja, ni como margada, ya al final te cuento, me quedé sin nada ¡Voy mal amistoso! ¡Voy mal amistoso! Pidiéndole perdón a mi perdón a mi margada Si quiere más, puede quedar sin nada El tú ves, el tú ves, el tú ves, el que quiere más Puede quedar sin nada No hay quien quiere más, puede quedar sin nada ¡Voy mal amistoso! ¡Vaya! ¡Ya! ¡Ajúdame abuelas! Ayúdame abuela, ayúdame abuela, que se me quita el dolor de muela. Ayúdame abuela, ayúdame abuela, ayúdame abuela, que se me quita el dolor de muela. Ayúdame abuela, 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 ayúdame abuela Oye, lo que puedes hacer hoy, me diga a mi mano, no lo dejo a mañana ¿Quién quiere más? Puede que no hay chichinada Que yo le digo, pero digo, no se chupa nada, no, no se chupa nada ¿Quién quiere más? Puede que no hay chichinada ¡Viva la salsa! ¿Quién quiere más? Puede que no hay chichinada Puede que no hay chichinada ¿Quién quiere más? Puede que no hay chichinada ¿Cómo me pasó a mí con la señora Maldana? Puede que no hay chichinada ¿Quién quiere más? Puede que no hay chichinada Puede que no hay chichinada ¿Quién quiere más? Puede que no hay chichinada Puede que no hay chichinada ¿Quién quiere más? Puede que no hay chichinada Puede que no hay chichinada ¿Quién quiere más? 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 Puede que no hay chichinada Buenas noches, señoras y señores, el conjunto clásico.